Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra sesión de estabilidad de estructuras. Ahora hablando de reducción de cargas distribuidas, un tema sumamente importante. Recuerden que estamos en un maltecer parcial, estamos cerrando ya la actividad del semestre. Y bueno, tenemos que hablar de temas que son sumamente interesantes y necesarios recordar. Recordar en el sentido de que parte de este ejercicio o de este tipo de trabajos ya hemos realizado. Nosotros hemos realizado ya este tipo de trabajos. A ver, un momentito, vamos a revisar. Vamos a hablar ahora de reducción en cargas distribuidas. Estimado Isidro, buenas noches. Isidro, buenas noches. ¿Veis la presentación todo tranquilo, todo normal, verdad? Reconociendo mi caso, creo que por falta de tiempo, no lo pude resolver. Encontré un monto creo que no era tan con él. Bien, ahora vamos a ver reducción de cargas, bueno, distribuidas. Y vámonos a la primera presentación de forma rápida. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste este tema? Vamos a, ahora sí empezamos. Y vamos a revisar un principio de nuestras gráficas. Nosotros tenemos ya sistemas, bueno, hasta el momento, hemos tenido sistemas, ya son cartesianos, o planares, ¿no? Con planares en un plano o en 3D. Ya sabemos manejar vectores, sabemos manejar momentos. Y ahora este conocimiento nos va a servir para aproximarnos a estructuras que tienen características muy particulares. ¿A qué nos referimos con características particulares? Nos referimos a estructuras en las cuales existe una carga uniforme. Aquí vamos a, esto, ponerlo biencito acá. Existe una carga uniforme a lo largo del eje. Este es un tipo de estructuras, es una de las más comunes, ¿sí? Bien, y ya este tipo de dibujo, este tipo de análisis, se aproxima mucho más a la realidad. Nosotros, si ustedes recuerdan bien, aquí lo vamos a trabajar. A ver, vamos a volver a poner esta pequeña flechita. Ustedes recuerdan bien, nosotros hemos trabajado con sistemas de la siguiente característica. Nosotros teníamos un sistema, este es un sistema que está empotrado en esta pared, vamos a ponerlo ahí. Pondremos todos los colores oscuros para que puedan entenderse. Ahora sí, tenemos esto, la pared, tenemos aquí este sistemita, ¿sí? Y el ejercicio que se les ha presentado, les ha sobre todo el último ejercicio del día de hoy, en este sentido, ¿no? Nosotros sabemos cómo actúa este tipo de problemas. Habíamos comentado que aquí es importante conocer en este tipo de problemas, de inicio, la distancia, ¿no? Esta distancia es importante, ¿sí? Y, obviamente, también es importante conocer que el estado de la fuerza, cuánto es la fuerza, es necesario conocer. Y, también habíamos comentado de que en este tipo de sistemas, si lo ponemos con rojo, es importante determinar el peso, ¿verdad? Ahora, para este tipo de sistemas, nosotros podemos decir que la carga, si hablamos de sistemas en los cuales ya conocemos el peso, podríamos decir que la carga está distribuida de forma uniforme a lo largo de todo el sistema, ¿sí? Y, tenemos acá este ejemplo y acá este ejemplo. Entonces, es absolutamente lo mismo. Si ustedes observan, lo ponemos acá con una flechita amarilla. Este sistemita que, en este momento, hemos, nosotros, ya estudiado, en el cual sabemos que aquí hay una reacción, y esto se puede determinar por análisis de momentos y reacciones, es este mismo. Pero, resulta de que aquí hay una variación interesante, ¿no? Porque las cargas que están ejerciendo sobre el elemento, este, acá este elemento está empotrado solamente acá, aquí hay un elemento que tiene, está ejerciendo acá una resultante, ¿no? Una reacción, en este punto. Aquí tiene, aquí está empotrado y aquí tiene una reacción. Se puede analizar como, o interpretar como un conjunto de fuerzas que se van distribuyendo a lo largo de todo el elemento estructural. Ah, ya, entonces ahí hay datos importantes que tenemos que aclarar. El primero, de inicio, ¿ya? Existe una diferencial de fuerza que está en función aquí al diferencial del área. Y ustedes que están llevando, o llevaron, ya calculó, saben que el diferencial no es nada más que una representación, en este caso de la fuerza, que se está aplicando en un determinado área. Si tomamos aquí, como ejemplo, solamente este valorcito, vamos a evitar la fechita, un diferencial, aquí podemos observar que este diferencial se está aplicando acá, ¿no es cierto? ¿En qué? En el área. Entonces, el diferencial de fuerza es igual al diferencial del área. ¿Por qué? Aquí tenemos una fuerza y está ejerciendo en esta área. A ver, vamos a pintar esa área. Vamos a pintar bien color rojito. En esta área se está ejerciendo esa fuerza. En esta otra área se está ejerciendo esa fuerza. En esta otra área se está ejerciendo esa fuerza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el diferencial de fuerza me está dando un diferencial de área. Es decir, me está aplicando un área que a lo largo puede ser interpretada con una ecuación matemática, ¿no? Otro dato importante que tenemos que revisar en este tipo de problemas, lo pondremos ahora con una flechita de color azul, porque esto no se está pudiendo ver bien. ¿Qué tenemos? Tenemos acá... Ah, color azul, 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 para que se vea. Ok. Tenemos entonces nosotros un diferencial de distancia. Ah, ya. Esta diferencial de fuerza, que lo vamos a aplicar acá. La diferencial de fuerza que está aplicándose acá y que puede aplicarse a lo largo de todo el sistema, está en función de qué también de un diferencial de distancia. Y ese diferencial de distancia lo tenemos acá, ¿no? Para este diferencial de fuerza, diferencial de distancia. Ahí tenemos... Se puede expresar el diferencial a lo largo de toda la estructura. ¿Por qué hacemos este análisis? Miren, diferencial de fuerza, diferencial de área, diferencial de distancia. Hacemos un análisis porque si yo quiero calcular en cualquier lugar, en cualquier momento, yo quiero calcular cuánto es el diferencial de fuerza, tengo que hacer solamente el cálculo del diferencial del área. Nada más. ¿Sí? Nada más. Es lo que yo tengo que hacer. Entonces, bajo esa idea, nosotros ya podemos aquí presentar una primera ecuación. ¿Sí? Vamos a borrar esta... Esto vamos a achicar un poquito. Esta... Ok. Achicamos un poco. Y ahora sí entendemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la ecuación. Aquí dice, esta W, que se entiende también como el peso, ¿no? O el trabajo que se está ejerciendo ahí, en un eje X, porque está, ¿no? En función del eje X, es igual a esa variación del peso por la distancia. ¿Qué peso? Ah, ya, aquí dice, ¿no? B, el espesor. Es decir, que también influye el espesor. Sí, efectivamente influye el espesor. Por eso es B. Y P, que va a ser en este caso la fuerza, ¿no? La fuerza que se está ejerciendo alrededor de ese elemento. Entonces, con esas consideraciones, nosotros, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Aquí te vamos a... Primero vamos a habilitar. Bozamos y nos vamos a la siguiente. Podemos decir entonces que este sistemita, que hemos observado antes, diferencial de fuerza, es igual a diferencial de área, puede ser de esta forma. Y nosotros sabemos que cuando tenemos áreas, ¿cómo calculo el área? Ah, ya. Entonces aquí ponemos el área de una función. Función. La hallamos, ¿cómo? Hallamos el área de una función única y exclusivamente por integrales. Esta es la forma de hallar la solución o el área de una función. Matricmáticamente es la mejor forma, la forma más idónea, la forma más correcta. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta área. Lo vamos a poner en negro esto. Y como sé que puedo utilizar integrales, ya voy a hacer mi siguiente análisis. Digo entonces que la fuerza que se está trabajando en este punto, está en función de la distancia y la fuerza no es nada más que el área. Entonces, si tomo en cuenta esas dos referencias, y si a la vez que existe un espesor, ¿no? Un espesor B y existe también una fuerza P, entonces, hacemos la siguiente aclaración matemática. Vamos a decir que el cálculo de esta área se puede representar por esta ecuación. La fuerza resultante va a ser igual a la integral de W, ¿no? Ya sabemos que W está en función de la espesor y la fuerza, W de X por el diferencial de X. ¿Por qué? Porque a medida que va variando la distancia, también va a ir variando la fuerza. ¿Según qué? Según esta función. ¿Qué significa esto? Significa, y aquí lo vamos a poner con un ojito, que hay una función, existe una función matemática que se presenta, se presenta la, en este caso, la curva de la cual nosotros queremos hallar el área, ¿sí? Existe una función matemática. Y esta función matemática, la podemos, obviamente está en función de X, porque va a variar en función de X. Simple y sencillamente es eso, ¿no? Está en función de X. Hay una función matemática. Por eso, como hay una función matemática, nosotros podemos decir que esa función, este de X de DX, nos está dando a la integral del diferencial de área, que va a ser el área. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Una vez más, vamos a decir, esto vamos a ponerlo acá arribita, ya con lepras un poco, aquí abajo vamos a poner, ya no complicarnos mucho, y con lepras más negritas. Lo que queremos decir nosotros es lo siguiente, tenemos acá este elemento, ¿sí? Y a medida que va variando, su desplazamiento, también va a ir variando la fuerza. Nuevamente volvemos a hacer el ejercicio que hemos hecho un momento atrás, ¿no? Tengo acá este desplazamiento, lo veremos con rojo, para que se vea mejor. Tengo acá este desplazamiento, miren, mientras más va variando esto, obviamente también va variando más el área, ¿verdad? Ahí tengo uno, aquí voy a ver el otro. Voy haciendo esa variación, etc. Entonces, por eso decimos que esto se representa como el área, ¿verdad? Se representa como el área, y eso tengo que tomarlo muy en cuenta. Bien, entonces, si yo quiero hallar la fuerza resultante de esto, ¿es igual a la integral de la función de X? O que es lo mismo diferencial del área, ¿no? Bien, hasta ahí, eso creo que está entendido. Ahora, de inicio, a ver, aquí una vez más, les lo damos acá. Si yo quiero hallar la fuerza, que se está distribuyendo a lo largo de todo este pendiente, de todo este pendiente, bueno, de todo este cuerpo, de todo este mente estructural, la ecuación que voy a utilizar es esta, justamente, ¿no? es la integral de la función de X diferencial de X. Basta que yo tenga el valor de la función. Esto, como es una curva, ¿esto qué puede ser? Puede ser una función, simplemente decimos que Y es igual a X cuadrado más B, ¿no? Aquí vamos a poner AX cuadrado más B. Es una ecuación. Esa es la función. Entonces, esta función, ¿no? ¿Dónde la vamos a reemplazar? Acá. Las reemplazamos acá, vamos a poner esto acá, para que sea más entendible. Y vamos a decir que esa funcioncita, la vamos a reemplazar acá. Y así como yo voy a poder determinar la fuerza que se aplica, la fuerza es un grande que se aplica a lo largo de todo el elemento estructural, con este integral. Sumamente sencillo. ¿De qué depende? ¿Cuáles son los límites de la integral? Los límites son la distancia, ¿no? Aquí es cero y aquí va a ser la distancia L. Aquí sería desde cero hasta L, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto. Ok. Entonces, con esta ecuación yo voy a tener la fuerza resultante. ¿Qué otro dato más yo tengo que determinar? Ah, es importante también determinar en qué punto se aplica, es decir, en qué punto es donde la fuerza va a tener la acción, matemáticamente hablando, donde va a ser, donde va a aplicar mayor acción. En este caso, nosotros ese punto lo conocemos con el nombre de el equilibrio, ¿no? el centro de equilibrio, el punto de equilibrio. En este caso, aquí la gráfica dice que está en este lado, está en este punto. Ahí se encuentra. Entonces, yo tengo que tener dos funciones acá. Lo primero que tengo que hacer es la ubicación, es decir, el punto medio, el X medio, el X medio, es lo que debo calcular yo. ¿Sí? Las soluciones que me van a pedir hallar siempre es la fuerza resultante, resultante, y el otro es el punto de aplicación. Punto de aplicación. Es decir, que hay un punto en el cual la fuerza va a ejercer su mayor carga o descarga. ¿Bien? ¿Y cómo voy a hallar el punto de aplicación? Ah, el punto de aplicación nosotros lo vamos a hallar con la siguiente ecuación. Lo damos a esto y nos vamos a seguir. Hallamos con esta ecuación, sí. Vamos a hallar con esta ecuación. Que no es nada más que la integral de X, sobre, de la función diferencial de X, sobre la integral de la función, simplemente. ¿Cuál es la diferencia? Acá estoy tomando en cuenta el valor de X, un valor de X, ¿sí? Por la función, sobre, la integral de la función. Nada más. ¿Cómo hago esto? Ah, estudiadamente, este análisis se hace en función al momento, porque no sabemos qué momento, de qué vamos a poner, no sabemos qué momento, el momento es igual a la fuerza por la distancia. fuerza por distancia. Entonces, yo sé que el momento se representa de esta manera, el momento es fuerza por distancia, y que sé que cuando tengo más de dos momentos, tengo que hacer la sumatoria de momentos, yo puedo aplicar este mismo concepto, ya tenía la fuerza, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por distancia, pero aquí multiplico por D. Aquí el momento es fuerza por distancia, la fuerza, que es fuerza de su total, por la distancia, y qué distancia es, es el x medio. Eso va a ser igual a integral de la función, de la función multiplicado por x, nada más. Aquí, ¿por qué me sale el signo negativo? Por, obviamente, el análisis de sentido del momento. Simplemente es por eso. Y aquí, despejando este x, si yo sé que frx es igual a simplemente la integral de la función por distancia, esto que divide, multiplica, pasa, quiere dividir y tenemos esta ecuación. Es así de simplecito. Puedo hallar entonces, simple y sencillamente, el punto medio. Puedo hallar en función de la integral de x por la función sobre la integral de la función, que es lo mismo hallar la integral de x por el diferencial del área o la integral del diferencial de, sobre diferencial de la función. Ahora, los esfuerzos que nosotros vamos a hacer va a ser única y exclusivamente para hallar ese tipo de resoluciones. A ver, entonces, vamos a ir en este momento a nuestro hojita de cálculo para que vean bien qué es lo que ahora vamos a trabajar. el tiempito se nos hace cada vez un poco más corto, pero nuestro avance está siendo el que tiene que ser. En este caso, miren acá, vamos a tener este ejercicio. La función aquí ya la tengo de suelta. La función me dice que es 60x cuadrado. Ah, ¿qué significa esto? Que yo tengo ya la función. Yo sé que y, en este caso es estado por w, eso no es problema porque simplemente es un tema de nomenclatura. Dice que es 60x cuadrado, cuadrado, ¿sí? Esa es la función. ¿Pero qué función es esta, ingeniero? Ah, esa función es esta. Es la función de esta curva. Esta curva está generciendo esa función, esta función. Ah, muy bien, ¿no? Y aquí obviamente me dice que el diferencial de área es w diferencial de x. Pues aquí tenemos nosotros en este eje, si esto fuera y, sería y diferencial de x. Si esto fuera k, sería k diferencial de x. En este caso es w, simplemente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo semejanza al peso por nomenclatura, nada más, ¿no? Bien, entonces, ahora nosotros vamos a estudiar este tipo de caso. Entonces, de este problema, ¿qué es lo que puedo hallar yo? Lo primero que voy a poder hallar de este tipo de ejercicios en principio es la fuerza resultante es lo que tengo que hallar y lo segundo que voy a hallar es el punto de aplicación. Aplicación, ¿no? La fuerza resultante ya sabemos cómo lo vamos a hallar. El punto de aplicación en este caso que tendría que ser x, y vamos a poner aquí, medio. x medio. Entonces, ¿qué ecuaciones nosotros vamos a emplear? Utilizamos simplemente estas ecuaciones. Y las vamos a colocar inmediatamente. La primera ecuación que colocamos y la vamos a poner es esta primera. Vámonos acá. Vamos a quitar. La primera ecuación entonces es esta. volvemos acá. Excelente. Vamos a dividir un poquito. Muy bien. Esta es nuestra primera ecuación. Se volvió. Esta es la primera ecuación que nosotros vamos a aplicar. Con esta ecuación nosotros hallamos la fuerza resultante. Y la segunda ecuación con que hallamos el punto medio. El punto medio hallamos única y exclusivamente con esta ecuación. ¿Sí? puede ser para simplificar vamos a ponerlo simplemente así. Solo para simplificar ponemos así. esa va a ser para hallar el punto medio. Bien. Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. Ojo, las próximas clases hablamos exclusivamente de la aplicación de estas ecuaciones que son las que nos interesan. y posteriormente a ello ya vamos a trabajar con el cálculo de cantidad de material en estructuras para que veamos esto entrando ya un poquito a análisis estructural. Gracias. Gracias. Gracias.